Bienvenidos a otro vídeo de su canal favorito de aplicaciones y tecnología descubre cómo hacerlo, esta vez te contaré cómo crear y poner texto en arco o curvos en Canva fácil y rápido, antes de comenzar quiero recordarte que abajo en la descripción se encuentra el enlace directo a nuestro artículo donde encontrarás información importante acerca del tema, así que quédate y descubre cómo hacerlo, una de las aplicaciones en la que puedes explotar tu creatividad e imaginación haciendo logos de empresas, tarjetas de presentación o posts para redes sociales es Canva, con este programa no sólo podrás realizar este tipo de trabajos sino también te permite editar el trabajo de otros, generalmente Canva es utilizada por diseñadores gráficos o cualquier persona que le agradecer arte a través de programas computarizados ya que pueden hacer que sus trabajos se vean de una manera muy profesional, si quieres comenzar a usar esta aplicación para realizar tus trabajos será necesario que crees una cuenta o puedes optar por acceder a través de tu perfil de Facebook o cuenta de Google, cuando ya estés registrado puedes comenzar a crear lo que quieras y así aumentar tus ingresos ya sea realizando posts para redes sociales o logos para empresas de cualquier tipo, ya dentro de la aplicación tienes la opción de iniciar un diseño en blanco o tomar alguna plantilla, es muy común que cuando un usuario está creando un logo para alguna compañía necesite colocar algún texto en forma de arco ya que esto lo hace ver mucho más innovador, pero en Canva no existe una herramienta específica que te permita cumplir con esta tarea, por ello es necesario que vayas creando tu texto letra por letra hasta poder curviarlo y así tener el resultado que esperas, otra manera en que puedes hacerlo es usando alguna de las plantillas que te ofrece esta aplicación y elegir la intensidad y forma que tendrá la curva, si te decides usar estas plantillas es necesario que te asegures de cómo se verán ya que puede darse el caso de que se pierdan las letras, también debes escoger correctamente el tipo de fuente para que una vez que coloques las letras en arco éstas se vean de manera profesional, con Canva puedes crear diseños increíbles, sus herramientas son muy sencillas de utilizar, sobre todo para los usuarios que tienen algún conocimiento de este tipo de programas, aquí también tienes la opción de hacer vídeos e incluir la música, comenzar diseños desde cero o simplemente usar las tipografías que Canva te ofrece, si quieres tenerla en tu ordenador puedes acceder a su página web cuando quieras, pero si deseas usarla a través de tu smartphone tendrás la oportunidad de descargarla, cuando ya hayas terminado de hacer tu trabajo solo tendrás que guardarlo en la galería de tu teléfono o de tu computadora, y de esta forma concluimos espero que haya sido de utilidad esta información, si te ha gustado recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que puedas seguir disfrutando del mejor contenido en descubre cómo hacerlo, adiós